Dicen carriles interiores intranquilos, con el botón, se dio la salida, el patrón sale último, el chino, picó por delante, Cerbero sale a buscarlo, Salgar y en el tercero a medio cuerpo, va quedando a la hora, después Doctor Moon último está el patrón, cuando faltan 900 metros en la delantera, Cerbero, por una cabeza, en la parte interior está Salgar y el chino, queda en el tercero, Doctor Moon cuarto, afuera está a la hora, el patrón sigue de último, adelante por una cabeza, se va a la punta, afuera el chino, pidió permiso Cerbero, queda en el segundo, Doctor Moon viene de atrás en el tercero, en el cuarto lugar, va quedando a la hora por la parte interior, está Salgar y 24-2, el chino domina la carrera con dos cuerpos, en el segundo lugar, afuera está Doctor Moon, Cerbero está por la parte interior, afuera va quedando a la hora, cuando faltan 200, el chino con dos cuerpos, en el segundo Doctor Moon, por la parte de afuera, en el tercero está Cerbero, adelante está el chino, Doctor Moon está segundo, tratando de buscarle, el chino se defiende, a la parte de afuera, Doctor Moon lo viene a buscar, adelante el chino, Doctor Moon por fuera, acercándose a la meta, afuera Doctor Moon siempre, sobre el chino, tercero Cerbero, más atrás llega, Salgar y habla ahora, en el último, el patrono.